Un grupo de abogados apoyados por la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Carabobo presentaron una demanda contra los decretos 664 y 665 emanados de la Presidencia de la República el pasado diciembre. Como ustedes pueden ver, los argumentos que esgrime el Presidente de la República en atención son precisamente la Ley Orgánica de Protección de la Cultura y la Ley Orgánica de Bienes Públicos esas mismas leyes, los dispositivos normativos que ella recoge no hace ninguna advertencia o se le permite de alguna manera al Ejecutivo Nacional que le pueda arrebatar las competencias que tiene el municipio porque son bienes públicos del dominio público que le pertenecen al municipio el artículo 168 y 178 constitucional establece cuáles son las competencias que tiene el municipio en materia cultural, en materia turística y en materia de recreación. Los juristas esperan que la Sala Político-Administrativa admita la demanda y dicte una medida cautelar en áreas de que se le devuelvan al municipio las competencias de la Plaza Monumental el Parque Recreacional Sur y el Teatro Municipal. Las intenciones que nosotros tenemos con relación a las pretensiones que buscamos son que se admita la demanda y que a su vez con una medida cautelar se suspendan los efectos del acto. Acumulamos una pretensión cautelar de amparo constitucional porque tenemos violados los derechos a la cultura, a la recreación, a la educación, a la identidad, a la seguridad jurídica y al pluralismo político. En su interpretación, Riedi considera factible e importante declarar estos bienes como monumentos nacionales sin traspasar su competencia a otro nivel de gobierno ya que la ley no lo permite. Yo creo que es importante, en verdad, y es loable, que se decreten como monumentos nacionales que hasta ahí llega la declaratoria que permite la ley. Eso parece bien importante, creo que nosotros debemos sentirnos contentos. Lo que está, creo que se excede en el decreto, es pretender arrebatarle al municipio de Valencia sencillamente la titularidad, la competencia y la atribución que tiene sobre dichos inmuebles. La alcaldía de Valencia apoyó la acción de los profesionales del derecho. Siempre ha sido el municipio que ha llevado adelante todas las festividades y así también en nuestro querido teatro municipal, centenario teatro municipal, el cual fue regalado a Valencia en 1894, restaurado en 1994 también por acción municipal. Es decir, mucho más allá de un patrimonio material, es un patrimonio afectivo de la ciudad. Estimaron que el proceso puede tardar por lo menos unos dos meses hasta que se tome una decisión. Gracias. 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 Gracias.